Ya se van los toros, acabó la fiesta, solamente quedan gratos recuerdos, unos cuantos ponchos rotos y sangre derramada en la arena. Ya se van los toros, acabó la fiesta, solamente quedan gratos, unos cuantos ponchos rotos, unos cuantos ponchos rotos, unos cuantos ponchos rotos, unos cuantos ponchos rotos, unos cuantos ponchos rotos. Para los toreros de Cailloma, Justo Murguía, Aniberto Rimachi y Guillermo Choquehuanca, para todos los aficionados. Nuestro reconocimiento a las haciendas, Pizapusi y la Lucamarca, por su dedicación a la crianza y ganado bravo de pura casta. Así con esa banda de madrigal. Salud por ese toro de Pizapuza, lidiado en la plaza de Hacho de Lima, en la Feria del Señor de los Milagros. Salud por ese toro de Pizapuza, lidiado en la plaza de Hacho de Lima, en la Feria del Señor de los Milagros.